Hola amigos o amigas, espero este video les pueda ayudar en algo, les deseo lo mejor. ¿Qué significa soñar con altura? Soñar que está en un lugar alto, es positivo. Dependerá del contexto del sueño, pero cuanto más alto sea el lugar, mejor. Soñar que tiene miedo a las alturas, tiene miedo a la falta de perspectiva, para poder ver las cosas con claridad y tomar las decisiones correctas. Soñar que está en un lugar muy alto y tiene miedo a las alturas, palabras, significa que se ha propuesto alcanzar unos objetivos muy ambiciosos, que parece que va a alcanzar y ello le da miedo de lo que vendrá después y de lo que tendrá que afrontar. Es habitual que en los sueños nos veamos más altos o más bajos de lo que somos en realidad, y esto se debe a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Soñar que gozamos de mayor altura que en la vida real es señal de que estamos conformes con el concepto que tenemos de nosotros mismos, nos sentimos satisfechos con nuestras capacidades y logros, mientras que si en el sueño nos vemos de menor estatura suele ser señal de inseguridad y frustración. Los sueños en donde la altura no está relacionada a nuestra estatura suelen estar relacionados a nuestras ambiciones, a mayor altura mayores serán nuestras expectativas respecto a lo que deseamos conseguir. Si la altura con la que soñamos es la de una montaña indica que debemos aprovechar no sólo nuestras capacidades, sino también las oportunidades que se presenten en nuestro camino para llevar a cabo nuestros proyectos. Soñar con un hombre muy alto indica que se presentarán algunas dificultades en el campo afectivo. Soñar con palacios o castillos muy altos es presagio de que obstáculos y dificultades en diversos campos de nuestra vida. Soñar con las alturas o a muchos metros arriba del suelo, es un sueño muy común. Aunque soñar con este tipo de situaciones también depende, por ejemplo, de nuestro estado de ánimo en el sueño, el mismo que tiene significados distintos, en este artículo te explicaré las ventajas y desventajas de soñar que estamos en las alturas. En el mundo de los sueños, estar ubicados en las alturas es un buen síntoma o una buena premonición, ya que significa éxito o logros de nuestras metas u objetivos. Mientras a más altura estemos, el éxito será mayor. Hay ejemplos donde este sueño se refiere a lo que he comentado. Si estás sobre una montaña alta o sobre el último piso de un edificio o cualquier cosa que implique altura, siempre y cuando no tengas miedo y te sientas con tranquilidad en tu sueño, ya sabes que lo que esperas respecto a un proyecto o trabajo o lo que persigues, lo conseguirás. Soñar en alturas con miedo. Los sentimientos o emociones dentro de un sueño es una característica importante para la interpretación del mismo. En este caso, sentir miedo o temor cuando estamos en las alturas tiene varios significados. Uno es que llevamos una tristeza interior y nos sentimos infelices o incomprendidos en nuestra casa. El otro significado, es que estamos en una situación de lucha por conseguir nuestras metas, pero aún estamos lejos de poder alcanzarlos. Si es que nos despertamos con esa sensación desagradable de haber sentido miedo con respecto a este sueño, lo recomendable es analizar nuestra situación o sentimientos y poder sacar conclusiones, para tratar, ante todo, de tranquilizarnos y resolver nuestros problemas o incomodidades en la vida real. Soñar en alturas sintiendo vértigo. Otra manera de sentir temor con más razón es que si en tu sueño tienes la sensación de vértigo, esto denota falta de confianza en uno mismo y eso nos puede producir ansiedad a raíz de esa ausencia de seguridad interior. Si en nuestro sueño nos encontramos en un punto alto y sentimos vértigo, significa que estamos luchado por un objetivo de gran importancia y que quizá lo podamos llegar a alcanzar. Soñar que nos caemos desde gran altura. Soñar con caerse desde las alturas es otra clase de mensaje. Nuestro subconsciente nos advierte de que algo está mal en nuestro interior o alguna situación pasará en nuestras vidas. Si soñamos que caemos hacia un vacío o precipicio, eso nos dice que habrá problemas en los negocios o la salud. En caso de caernos hacia el agua, puede ser en una piscina, un lago o un río, nos quiere decir que estamos pasando una etapa abrumadora o de cansancio, en donde deseamos tirar la toalla antes de luchar por lo que realmente deseamos. Si soñamos que nos caemos desde un puente, significa que estamos pasando por un periodo de estrés y agotamiento, y necesitamos descansar. Si nos caemos y nos golpeamos con algo, quiere decir que alguien nos va a traicionar. En cambio, al caernos y no sentir miedo al hacerlo, significa que los grandes problemas que podamos tener los podremos superar con éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!